Y todo este buen presente de este mercado, Coco Ajober, en tu nombre, el homenaje y el reconocimiento de todos los que marcaron aquel inicio que fue, me imagino, un hito importantísimo para lo que era aquel 1981 que seguramente años anteriores se fue proyectando. Había que convencer a las autoridades de un crédito blando y de unirse todo un trabajo asociativo que en aquella época fue un verdadero desafío, ¿no? Sí, exactamente. Al principio fue un poquito duro, la gente no estaba muy convencida, pero después fue tomando conciencia y en el 81 se inaugura el mercado por primera vez comercialmente. Si no mal no recuerdo, fue un 29 de julio, un día que quedó grabado en la mente de muchas personas. Fue algo muy emotivo, gente que sentía orgullo en haber participado de esa sociedad que fundó el mercado. Y Coco, con los productos de semillería Tamati, no podía estar ausente. Y te dieron al puesto número uno. Sí, bueno, pero el puesto número uno no es por ninguna alusión personal ni comercial, simplemente porque el negocio que desarrollaba era un poquito distinto a lo otro. Entonces era por una cuestión de comodidad y de no molestar a nadie tampoco en esa actividad mía. Seguramente vos eras muy joven y te fue marcando el desafío de una trayectoria muy larga que tenés en relación directa a las frutas, a las hortalizas, a las verduras, que hoy te mantiene un presente y un liderazgo que te lo reconocen seguramente todos. Pero qué bueno que es disfrutar este presente con un desarrollo tan amplio que tiene este centro de negocio. Sí, realmente el mercado de productores de acá, de Santa Fe, es algo muy importante para la ciudad y para la provincia también. Es uno de los lugares que ha creado un sinfín de puestos de trabajo, no solamente en el diario sino con lo que significa que gente de todo el país, del norte, del sur, vienen a comprar, a recibir la mercadería que producen los productores de Santa Fe y que viene también de otra zona. Realmente estoy muy orgulloso de pertenecer al mercado, a su relación con toda la gente. Realmente me satisface totalmente y yo siempre digo que el mercado es un poco como, no sé si el segundo hogar, pero un hogar más para estar, para desarrollar nuestras actividades en la cual la hacemos, por suerte, con mucha comodidad. Así que un agradecimiento para todos aquellos que hicieron grande esta sociedad. Gracias Coco por tu valioso testimonio, sabés que te queremos mucho de hace muchos años y que esto es bueno también transmitirle a todos los consumidores, tener el hábito del consumo de frutas y verduras para mantenernos en línea y aguantar muchos años todavía que tenemos por delante con la fuerza que nos dé las vitaminas y la energía necesaria para enfrentar este querido país. Muchas gracias Coco. Gracias a ustedes, han sido muy amables y a su disposición. Sergio Caballero nos brinda también su mensaje de que prestale mucha atención al hábito alimenticio.